Vamos a ver los legendarios del Mistweaver y del Paladín Holly. A ver, tenemos, Uflitting Mist. Tu nido la renovadora aplica también Extend Life al objetivo al que lo lanzas, curándole instantáneamente una cantidad y aumentando el healing que le haces un 15% durante 12 segundos. Cuando curas con la Enveloving Mist o el Vivify, un 50% del healing también es aplicado a los objetivos del Extend Life Effect. Vale, este legendario es el Tier de Antorus de Mistweaver. Así de rápido os lo digo. Bueno, de hecho lo pone aquí. De hecho lo pone aquí. Vale, no está mal, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Era un Tier que nos daba una cura extra en el Details, que pues bueno, vale. Lo bueno, lo bueno sobre todo es esto, que bueno, pues lo que curas con la Enveloving Mist o los Vivify's también cura a los que tengan el Extend Life. Es decir, si tú tienes tres renovadoras puestas, saltan a otros aleatorios, vas a tener tres renovadoras, por ahí, más otros tres Extend Life en otros objetivos diferentes. Vale, si saltan las renovadoras. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener seis Hots. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Vivify curará a seis personas. Eso está bien. Pero obviamente este Hot, por ejemplo, si una misma persona tiene la Renewing Mist y tiene a la vez el Extend Life, la cura solo va a saltar una vez, no va a saltar dos veces, aunque tenga dos Hots. Vale. Entonces, bueno, está ahí. Vale. Shooting Focus. Curar con la Enveloving Mist o Vivify mientras canalizas la Shooting Mist, que es la que te quedas ahí. Aumenta el Healing que haces un 6% y reduce el coste de mana un 10%, hasta que hasta tres veces. Este Legendario me gusta mucho para Single Target. Este Legendario está muy, muy, muy bien para, por ejemplo, contenido de Mazmorras en las que tengas que curar mucho a Single Target. Obviamente en Mazmorras vas a ir a Full DPS, entonces vas a usar uno de DPS, pero sería donde tendría que estar este Legendario. En Raid esto no te sirve para nada porque no vas a curar en Single Target. Recordar que curar con la Reconfortante y lanzar la Enveloving Instant a través de Reconfortante es solo si vas a curar varias veces a la misma persona seguidas. Por lo tanto, esto se da muy poquitas veces en Raid, como mucho al tanque. Entonces este Legendario en Raid no lo vas a usar, como mucho en Míticas, pero en Míticas como vas a ir a DPS. Así que este Legendario no sirve para nada. Vale. Enseñanzas del Monasterio Antiguas. Tu Palma del Tigre, Patada Oscura y Patada de Sol Naciente curan un 50% del daño que hagan a un aliado herido en 50 yardas. ¡Uh! ¡Uh! Este Legendario está muy guay. ¡Uh! Me encanta. Vale. Esto es un Kickweaving, pero súper mejorado. Porque no dependes ni de tirar Kickweaving ni de tirar el Camino de la Gruya. Todo el DPS que hagas, todo va a curar. Así que este Legendario está de putísima madre. Bisaco, bisaco para mazmorras. Esto es bisaco para mazmorras. Así que... Un aplauso para Blizzard por haber hecho algo decente. Pero bueno, no creo yo que solo esto sirva para arreglar toda la clase. Te están busteando, Verotsu. Vale. Aliento Celestial. Activar Tedefoque del Trueno. Causa que eruptes en cono frontal. Y cures a tus aliados en frente de ti a 15 metros. Vale. Esto era un trade que teníamos del arma Artefacto de Legión. Que era una puta basura. Vale. Así que... Nos quedamos con que, por ahora, en Raid, Uplifting Mist. Que es el tier Dantorus del monje. Más cura a través de Pipify. No está mal. Y este es... Un Legendario muy bueno para Míticas Plus. Para curar a través de Kickweaving. Así que... Bien por este Legendario. Este Legendario me gusta mucho. Está muy bien hecho. Sí, señor. Vale. Y no hay más. Así que vamos a ver el Paladin. Lo poco que tiene. Vale. General. Estos supongo que son Legendarios que sirven para todas las Specs. Digo yo. Así que... Guardia de Uther. Tu Freedom. Sacrifice. Spellwording. Creo que este es el talento que tienen los tanques. De defensivo mágico. Puede ser. La Bob. Estos cooldowns son reducidos. Es un segundo cuando gastas Holy Power. Sí. La cosa es que aquí no están los de general. No sé por qué. Pero bueno. Bueno. O sea que por... Es un Legendario de Legión. Así que por cada Holy Power que gastes. Va reduciendo el cooldown de estos hechizos. Como mucho lo vería en Míticas Plus. Pero tampoco es nada que me llame. Porque en Míticas Plus seguro que va a haber cosas más interesantes. Como curar más. O más DPS. Entonces reducir el cooldown de esto. No me llama nada la atención. O sea que... Descartado. Vale. Liadrins Furirborn. Castear el... Esto es el... La cólera, ¿no? Estos son las aletas. Avenging Wrath. Es la cólera vengativa. Creo. O... Forbereance era la abstinencia, ¿no? O sea que castear... Cólera vengativa. O... Eh... O una habilidad que aplique abstinencia. Te da 5 Holy Power. Oye. Pues... Cuidado, ¿eh? Cuidado con este Legendario. Cuidado con este Legendario, ¿eh? Asegurarse cuando estás curando... Y activar alitas. Y 5 Holy Power. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque es alitas y... Y... Flash of Light. Sí, no. A ver. Estoy seguro de que hay cosas mejores. Pero bueno. También ahora como... También la cosa es que ahora vamos a Holy Power. Entonces... Legendarios que nos den Holy Power... No sé qué tal estarán para... Para el Retri o el Tanque. Pero para el... Para el... Holy puede estar muy interesante, tío. Claro. Holy Power es cura gratis. Entonces asegurarte... 3... 5 Holy Power. Cuando casteas las alitas. Es empezar el Burst con 5 Holy Power. Eso está muy tocho. O... Que estés a 0 Holy Power. Tires una Imp a alguien que se muere. 5 Holy Power Instant. Y Palabra de Gloria al Tanque, por ejemplo. O sea que... Esto puede dar bastante juego, eh. No sé si habrá cosas mejores. Ahora miraremos. Pero... Me gusta la... Me gusta como funciona. Vale. From Dusk till Dawn. Cuando tienes 5 Holy Power ganas bendición del Alba. Cuando tienes Holy Power ganas bendición del Dusk. No sé qué es Dusk. Vale. Cuando tienes la bendición del alma. Todo tu daño y healing aumenta un 6% durante 10 segundos. Y cuando tienes 0 Holy Power. Eh... Reduce el daño que recibes un 6%. No me gusta. Este no me gusta. Porque... O sea. Yo voy a tener 5 Holy Power en momentos súper contados. Quizás al inicio de... Al inicio de las alitas los puedo tener. Porque me interesa. Porque sé que voy a hacer el boost. Pero... No lo veo muy allá. O sea. En cuanto gaste... En cuanto gaste un hechizo ya se me van los 5 Holy Power. ¿Sabes? Dusk, anochecer. Vale. Claro. Tiene lógica, ¿no? Del Alba y anochecer. Tiene lógica. Vale. Entonces no me... Un 6%. Durante 10 segundos. Tampoco me... No me llama. No me gusta. Vale. User Ward. Aquí tenemos dos diferentes. Tenemos dos diferentes que se llaman igual. Esto puede que sea un error. Pero bueno. Vale. Aquí dice... Sentencia. Tiene un 50% de posibilidades de reducir el coste de tu siguiente Holy Power... De tu siguiente consumidor de Holy Power... Por 1. Vale. Esto claramente... Esto claramente es de Retri. En Holy también se puede usar... ¿Sabes? Sentencia a luz del Alba. Por ejemplo. Pero esto claramente es de Retri. Y no creo que tenga mayor utilidad. Sinceramente. No me... No me llama mucho. ¿Por qué dices? ¡No! ¿Qué pasa? Mira. Y esto es... El Tier 21. Sí. Las tres specs irán a Holy Power. Sí. Leronghand. Pero... ¿Me quieres decir? Sí. Sé que es de General. Ya lo sé. Ya sé que todas las specs lo pueden usar. Pero a mí que me... Que me interesa tener... Un hechizo... Que cuando lanzo Sentencia me reduce el Holy Power de 1. ¿Tiene su utilidad? Sí la tiene. Pero seguro que hay mejores legendarios que esto. Segurísimo. Segurísimo. Como Holy me interesa lanzar... O curar más. Me interesa tener más generación de Holy Power. ¿Sabes? Entonces... Puede que esté bien. Pero de principio no me llama mucho la atención. Vale. Bueno. Vamos a ver lo que tiene el Holy. Coming soon. O sea que no sé si es que estos van a venir pronto. O es que faltan algunos. Pero bueno. Vamos a ver. Shock Barrier. Holy Shock. Protege al objetivo con un escudo de luz. Por 18 segundos. Absorbiendo daño cada 6 segundos. Falta uno. Vale. Vale. Pues este hechizo no me llama tampoco nada la atención. ¿Va a ser Healing Extra? Sí. Pero en Raid no le veo mucho futuro. La verdad. Pero bueno. Uy 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 uy. Este este este. Este es el bueno. Este es el bueno. Este este. Shadow Breaker. El Alba del Sol. Luz del Alba. Aumenta su rango 40 yardas. Esto es lo que necesitaba el pala. Aquí está. Y todos los objetivos dentro del Light of Dawn. Reciben un 10% de daño de Healing aumentado. Durante 6 segundos. Ya está. Este. O sea es que es que es este. Ya está. No hay otro. Holy. Este. El Shadow Breaker. Es que no hay otro. Vamos. Pero te lo digo ya. ¿Recordáis que hace unos días decía que. Que había una cosa que me preocupaba del pala. Y era que. Los. Gastadores del Holy Power. En este caso. Eh. El Light of Dawn. Se siente muy débil. O sea no puede ser que yo tenga que. Que conseguir 3 Holy Power. Y que lo gaste en una cura. Que en teoría tiene que ser súper tocha. En una mierda de cura. La cual. Lo único que hace es curar a 5 personas. A 15 metros de mi. Y es una cura bastante débil. Entonces. 3 Holy Power para esa mierda. Y que siendo mi única cura en área. ¿Cómo cura en área entonces con el pala? Es imposible. Este legendario arregla eso. Hace que cures a 40 metros. A 5 personas. ¿Vale? No pone que cures a más. El Light of Dawn va a seguir curando a 5 personas. Pero. En rango de 40 metros. Por lo tanto. Te sirve para curar a Rangeth. A Melees. A todo. ¿Vale? El Light of Dawn hasta ahora. Solo servía para Melees. Y el segundo efecto. Es que. Todos los que estén dentro de ese Light of Dawn. No sé. Si es solo a los que curas. O es. A los que pilles en el con. Aunque no les cures. Reciben un 10% de healing aumentado. O sea que. Vas a curar más. Si es que no hay otra. Es que ya te dije yo. Ya te dije yo. Lerun Hall. Que este. El de la sentencia que reduce un Holy Power. Tiene su utilidad. Pero de que me sirve reducir. Un Holy Power. Un. Un. Un Light of Dawn. Si va a curar una mierda. Con esto arreglas el problema de las. Del AOE del Pala. Si que no. Es que no hay. Ya está. No tengo que leer más. El Holy va a ir a esto. Fijísimo. Vale. Y bueno. Esto va a arreglar las áreas del Pala. Creo que solo va a seguir curando a 5. Pero. Te ganas muchísimo. Si si si. O sea. Solo se puede usar uno. Han dicho que solo se podrá usar uno. Vete tú a saber si luego más. Pero solo uno. Así que es que es este. Es que no hay. No hay. No hay otra opción. Vale. Y luego tenemos. Eh. Inflorescence of the Sunwell. Que hace. Infusion de Light. Infusion of Light. Recordaros que es el proc de la Flash of Light. Vale. Tiene una carga adicional. Y su efecto aumenta un 20%. Uh. Uh. Este. Uh. Este. Este. Este me gusta mucho también. Eh. Yo creo que va a ser este Leron Halle. Si se pudieran usar dos. Sería este. Que es el Tier 19. Yo creo que sería este. Porque. Tú piensa que no vamos a usar Glimmer. Vamos a curar como antes. Entonces. Al curar como antes. Vamos a usar los procs de Infusion of Light. Cosa que ahora no hacíamos con Glimmer. Entonces. Asegurar que el Infusion of Light. Tenga dos cargas. Y que. Eh. Curen un 20% extra. Bueno. Sus efectos. En general. O sea que. Supongo que será. Vale. Cambian el Infusion of Light. Tus Holy Shop críticos. Reducen el casteo del. Del casteo de tu siguiente Flash. O sea que tu Flash. Va a ser. Muchísimo. Más rápida aún. O tu Holy Light. Va a curar un 30% más. Más. Vale. O sea. Le cambian los pasivos de sitio. Vale. Sí, sí. O sea. Tu Flash va a ser. Muy Flash. Va a ser Barry Allen. ¿Sabes? Vale. Pues. Obviamente. Vamos a usarlo en Holy Light. Holy Light. A saco. Seguro. A no ser que alguien esté a puntísimo de morirse. Todas las Infusion of Light. Van a ir para el Holy Light. Porque será. Un 50% extra. El. Influorescence. Influorescence of the Sunwell. Esto es de Míticas Plus. ¿Vale? Mientras no vea nada que. Influya en el DPS. Esto va a ser para Míticas Plus. Clarísimo. Vale. Aumenta nuestro single target. La Infusion of Light. Y el Shadow Breaker. Esto arregla el Light of Dawn. Para curar en áreas en Raid. Así que. No hay duda. Tenemos que ir a por el Shadow Breaker. El legendario de Shadow Breaker. Para Raid. Y la Influorescence of Sunwell. Para Míticas Plus. Esto está clarísimo. ¿Vale? Y sumado. Y sumado. Al Covenant de los Kyrian. Que hace 5 Holy Shocks en área. Pues esto para Míticas Plus. Con el Glamour. Está guapísimo. Porque saltan más procs. Esto está muy guay. Esto está muy guay, tío. Y tú. Y tú piensa que si usas este legendario. Puedes usar el combo de. Light of Dawn. Curas a 5 personas. Aumenta el healing que haces. Un 10%. Este 10%. Tiras detrás. La Curia de los Kyrian. 5 Holy Shocks. Con un 10% de healing aumentado. Es un buen combo, ¿eh? Es un buen combo. Meter esto así. Para hacer áreas. Muy, muy bruto. Así que estoy muy contento. Estoy muy contento. Sobre todo por este legendario. Este legendario es el que arregla la Clash Enride. Sin duda. De todas formas. Fijaos. Estuvimos haciendo cosas excelentes. y de puta madre para las clases. Quisimos hacer BFA. Nos dio un cortocircuito mental. No sabemos qué hacer. Uy, hay que arreglarlo. A la gente le gustó todo lo que tenía Legión con legendarios y tal. Pues vamos a copiar Legión. O sea. O sea. A ver. No me voy a quejar. Porque está bien. Pero. Digo yo. Si las clases. Funcionan bien con estas cosas. ¿Por qué no le ponen estas cosas base a la clase? Para que se sienta guay jugarla. E inventas otras cosas nuevas. ¿Por qué me quitas? En vez de ponerme cosas. Para que la clase esté bien. Y me hagas conseguirlo a través de legendarios. Conduits. O mierdas de estas. Joder. Déjame la clase guay. Y luego ponme cosas extra. No sé. Pero bueno. No me quejo. Me gusta. Me gusta el tema de. Me gusta el tema de. De ese legendario. Está muy chulo.